Andando, hasta la estación de metro de ella se acusa. Sí. ¿Qué batalla es esta? No sé. Están los críos en el centro. Sobre la cara pon. Vamos a ver. Este es el punto más alto del sanatorio. es para chavalitos ah mira ahí está esto de la cara es el punto más alto